Si me besas en la boca temorá, si me besas al amanecer, si me besas ya no te va a dotar, que tu amor es tan grande como el mar, si en tus labios rojos solo te ocular, tu mamá me ha dado la felicidad, entre paredes pesadas su señor, suele la lucha de tu besos, me quiero loco, me quiero un punto, mi alma sin ti hacer, la lucha de tus besos, me quiero loco, me quiero un punto, mi alma sin ti hacer, una mata de tus besos, son de tu no te sobra, les no te amas a todo, me voy a perder, En mi cuarto solo fue tan luchino, yo siento en la hostilidad, la que se siente siempre en mi cuerpo, yo siento en la hostilidad, la que se siente siempre en la hostilidad, la que se siente siempre en mi cuerpo, yo siento en la hostilidad, la que se siente siempre en mi cuerpo, yo siento en la hostilidad, la que se siente siempre en mi cuerpo, yo siento en la hostilidad, la que se siente siempre en mi cuerpo, ¿Cuánto me duele cariño cuando no estás contigo? Si con la llave de tu corazón, si no poniéndote, salgo con el sol. Esto es cosa de todos los días, me hace sentir en tan caliente fantasía. Si con la llave de tu corazón, si no poniéndote, salgo con el sol. De esto es lo más que yo te ha podido, si se ve, mi sustancia de irme a dar. Si con la llave de tu corazón, si no poniéndote, salgo con el sol. Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, tu corazón, si no poniéndote. Yo tengo la llave de tu corazón, si no poniéndote, salgo con el sol. Yo tengo la llave de tu corazón, si no poniéndote, salgo con el sol. No puedo abrir la puerta de todo el berio, te falta. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque te amo y tú me amas, yo lo sé Y a alguien te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambió la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mí Tú eres la gloria ¡Vamos! ¡Vamos! No hace falta ver sus alas Pa' ver que ya es el hombre Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese tolo, esa cinturita Esos oñitos tan bonitos Tu ojita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo quería? Yo me enamoraría Así, hey, yo Que por ti hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente De que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Ya veré, ya encontré La mujer que hace reto estaba esperando Y no sé Sin creer que el pedazo todo Te estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' ver que ya es el hombre Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y empieza esa carita Esa pinturita Esa boca rica Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo quería? Yo me enamoraría Así, así te encontré Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corro en ella Si ya no vuelve la escolía No quiero cruzar en ti Ni pensar en marcarita Mi pueblo viene por tengo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi mejor ser en amor Y me diacababa sin tía De vuelta la triste Tendrá otro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y yo estoy yéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ella nunca más No será Y presiento que ella nunca más No será Era la tercera vez En este mes la venga La cuarta vez Llegó Y dio señales De vida Yo creí que el amor No nada Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor Y me diacababa sin tía De vuelta la triste Tendrá otro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ella nunca más No será Y presiento que ella nunca más No será De vuelta la triste Y presiento que ella nunca más No será Y presiento que ella nunca más No será ¿Qué va? ¡Qué va! ¡Qué va! De vuelta la triste Salgo La puerta así herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta la triste Salgo La puerta así herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales ¿Qué va? ¡Qué va! De vuelta la triste Salgo La puerta así herida De vuelta la triste Y la noche herida Y la noche herida Música Otra vez Yo quiero besar tu boca Los anhelo comerse a tocar Deseo abrir tu agua Entrar en tu manantía integrada Tan suave que son tus labios Como plumas de un canario Como la espuma Yo quiero besar el aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres pura, eres pura, eres rey Te amo demasiado Yo quiero a mi lado Púlpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres rey Te amo demasiado Yo quiero a mi lado Púlpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De quien estoy enamorado Ya va a ser tu pelo Sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inarticible Quiero que seas mi guía Y llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres pura, estrella Te amo demasiado Yo quiero a mi lado Púlpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Yo quiero a mi lado Púlpura de mi alma Agua de mi vida Te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Bésame un lindo no me quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Hoy solamente lo que me trae Porque Dios te hizo tan bella No requieras que estrella de amor Que ilumina mi corazón Porque Dios te hizo tan bella No me niegues tu cariño Que yo lloro como te hizo tan bella Hacia de amarte Es lo que llevo siempre Porque Dios te hizo tan bella Ya que la experiencia De tener por siempre Porque Dios te hizo tan bella Todavía no me hace falta tu querer Porque Dios te hizo tan bella La difícil y tu caricia Te vuelvo de la ilusión Porque Dios te hizo tan bella Hacia de amar Hacia de tenerte Que Dios te hizo tan bella Amada mía Tú eres mi único Por mi amor Amada mía Cúrbura de mi alma Y el agua de mi vida Yo soy tan bella Cuando no me digas tu amor quiero sentirte mía Porque Dios es una estrella Quiero llenarte de paz Porque Dios es una estrella Eres mi estrella de amor Que Dios es una estrella Y de la magia que me estaba dando a los pies Y de la victoria recorriéndote Y al amor que yo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no hable de mal? Y a los cuerpos que a mí me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? En los sueños el sueño si no no es real Compartir el momento de hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En el segundo minuto lloras de amar Sin dudas va a perder y no dejarte más Hoy para ti con mucho cariño Para ti con mucho cariño Para ti cante En el segundo minuto lloras de amar Y a los cuerpos que a mí me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? En los sueños el sueño si no no es real Y a los cuerpos que a mí me dejé quitar Un sueño su sueño si no no es real Compartir el momento de hacerlo eternidad No, 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 no. Oye, qué, qué, qué. Nueva Zumba, vamos hogariño. Oye tú, camínalo. Don Agano, yo mujer, hechizo de luna recorrí en el sol. Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez. Enamorándome, hechizo de luna recorriéndome. La que lleve mi noche recorriéndome, eres la amada que tanto busqué. Oye, vuelve. Enamorándome, hechizo de luna recorriéndome. Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez. la que lleve mi noche recorriéndome en la marcha que tanto busqué no, 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 no no, 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 no de luna recorriéndome, eres el beso en las mañanas despertándome, pero tú y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome, compartiendo el momento y hacerlo eternidad, y planear el momento como un loco viajar, y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez, por primera vez. Música 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 Muy libre para el trotón y el ruido, que nos vamos a maravillar. Soñando, contigo, queriendo que se juntara el ruido y verá lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad, si te gusta, no existe reír con tu corazón, el caramelo. Soñando, contigo, queriendo que se juntara el ruido y yo me felicito por ser siempre como eres, por el orgullo de Puerto Rico. ¡Vuelve este aplauso! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me he andado yo, he querido por vano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí, por eso cuando la abrazaba, me acordé de ti, conmigo el cuerpo prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fuegoso, durante un minuto, mi mente lloraba con ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me he mirado a los ojos y cogido por vano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. La vida es así, no la he inventado yo. Ella me miraba a los ojos y yo, pensando en ti. La vida es así, no la he inventado yo. Comida el fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, su amor. La vida es así, no la he inventado yo. Y tú no sabías mi amor, pero la vida es así. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué brava, Luciano! ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo. Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón y mi vida. La vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo. Y cuenta conmigo mi amor Espérame, me voy ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Nillo, niño! ¡Nillo, niño! La luna Y esos pasados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Temaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu juego quiero parar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero estar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Se entremece Sentí tu latido En mi piel ¡Oy, tú, queridos! ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero estar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Se entremece Sentí tu latido En mi piel ¡Oy, tú, queridos! ¡Ven, quédeme! ¡Ven, quédeme! Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Yo insuflo de sanar Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tu brazo ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel Que la cabeza lo fríen ¡Ay, ven! ¡Qué bueno, ven! Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba Tus ojos Como esos nadientes Quemaban tus pies Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Es que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Y te llamo y llamo De todo vapor Otra vez ¡Bien, bien! ¡Cuchu, chuchu, chuchu, chuchu! ¡Ven, quédeme! ¡Cuchu, chuchu, chuchu, chuchu! Ven, quédeme Ven, quédeme ¡Cuchu, chuchu, chuchu, chuchu! La famiglia torosa La famiglia torosa La famiglia torosa Tú Me cuédeme ¡Necesito, mi amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Un fuego que va a apagar Quizás ya quiero, quizás ya está bonita Mentirosa Venga ya sea los hombres Que te convertirá, convertirá mentirosa Un fuego que va a apagar 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 No te digo yo quiero estar Y no poderme escapar Y me vive como un niño Tu cariño es así Toma sea loca Esa que sale, esa que provoca Pero mentirosa Engañas a mis ojos Llega tu mentira, tu mentira mentirosa Ven por favor Te quiero 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 Gracias por ver el video